Me vine caminando y aquí estuve. ¿Sí o no? Y es más, General Davó y yo nos fuimos así. ¿Quién es esta? Oiga, en buena onda, pero está muy rasposa su mano. ¿Tiene mano de vulcanizador? Tiene callos, ¿eh? ¿Cómo dijo? Vulcanizador. Y usted tranquila. Te le van a traer a aquel que le... Ahora sí. ¿Qué? Sabes, me ponía nerviosa. Pues andábamos en Torreón. Le avisamos al señor productor que a lo mejor no íbamos a... A Diana Salinas no le avisaron. Pues es que... Permítame, estoy hablando con ella. Davó es el mero bueno, señor Salinas. ¿Tavó es el bueno para qué? Pues para avisarle que... Ah, o sea, ¿él es el que está esperando las llamadas de ustedes o qué? No, 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 pero yo, o sea, yo a veces le aviso a Dianita y Dianita me dice... ¿Él se sienta esperando todos los días a que le hablen a ver quién falta el día de hoy? No la muele, no la muele, no la muele, no la muele. ¿Ustedes tienen un compromiso con el público, sí o no? Sí. ¿El público las quiere ver, sí o no? Sí. El público viene desde Torreón para verlas, ¿sí o no? Sí. Vienen desde Tampico para verlas. Y ustedes faltan al programa. Y da una disculpa a toda la gente. Una disculpa a toda la gente. ¿Y usted también? No, pero Chapoli... No, porque está estrenando novio la voy a perdonar. No tengo novio, señor Chavana. ¿Ah, no? No. ¿Qué es esto, señor productor? Gabi. ¿Me llegó esto? Es un amigo. No es mi novia, es un amigo. ¿Es un amigo? Ajá. ¿Está mejorando o no está mejorando? Sí. Sí, está mejorando, está guapo. Mucho, mucho. Para quienes no saben quién manda aquí, ella es la que manda, Dianita Salinas. Dianita Mala. ¿Ah?